Despierto una vez más, ya nada es igual Pretendo comprender porque el pasado me hace mal Todo me sabe igual, el mismo aire, el mismo disfraz Fijir, vivir, sentir que todo cambiará Creo que siento respirar, un sueño lo hace mal Mi mundo sube y baja, sin sentido, sin final Todo me sabe igual, el mismo aire, el mismo disfraz Fijir, vivir, sentir que todo cambiará Déjame escapar de ti, no puedo resistir Ahogándome en silencio, oscuridad Déjame escapar de ti, deja ya de fingir Yo entiendo que ya nada cambiará Una vez más Necesito más Algo nuevo ya vendrá Un día más aquí A donde todo tardará Todo me sabe igual, el mismo aire, el mismo disfraz Dejir, vivir, sentir que todo cambiará Dejame escapar de ti, no puedo resistir Ahogándome en silencio, oscuridad Dejame escapar de ti, deja ya de fingir Entiendo que ya nada cambiará Una vez más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video